CAU CALAU WALAU CALAU CWAL C C C C C C C C C KALWAL Besos putos AQ AQ KALU KALU LAKU KA KALU KALU KALA K K W U LA KA KALU LU KA AKAL KA 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 san es eh tx lawak lo que otro ha alezca rabón no archis ya está lawak Awak. Gua. Gua. Yuala Ala Awas Akal Akua Alkah Akla Akal Akal Alat Awal Awal sudah A Alkah Awal A And Alkah Akla מ A Aula Gracias por ver el video.